saludos para todos con ustedes también aquí resulta contradictorio contraproducente difícil de asimilar difícil de digerir no hay estómago que digiera eso no hay cerebro que lo asimile que el partido de gobierno que se hace llamar de la liberación dominicana PLD de la liberación dominicana sea el que tenga el país la clase política la sociedad civil la república dominicana atada de pies y mano con dos facciones enfrascada en una discusión que si la ley de partido que si la primaria es abierta que si cerrada que al final de cuentas no le benefician en nada a la república dominicana haciéndose oposición el mismo partido de gobierno porque el verdadero opositor del actual partido de gobierno es el ex presidente leonel fernández porque lamentablemente tenemos una oposición pasiva tenemos el PLD no tiene oposición entonces tiene que hacer esa oposición ellos entre ellos mismos enfrascado en una discusión repito que al final de cuentas no le beneficia a la república dominicana en nada porque que le aporta la aprobación o no de la ley de partido al desarrollo de este país ah que la clase política no tiene dos dedos de frente para el final de cuentas darse cuenta que aquí hay que acabar con con el clientelismo político y esa forma de hacer política ah no hay que depender de la aprobación de una ley de partido para entender que la que la forma de hacer política en este país debe cambiar no eso no puede ser que lleguemos a niveles que haya que aprobar una ley de partido para que los partidos políticos se den cuenta que hay que cambiar la forma de hacer la política clientelar que se vive en este país no puede ser señores hay que felicitar a esos candidatos que si aún sin aprobar la ley de partido y con aspiraciones a la presidencia de la república han renunciado a su cargo esa es la clase de política y no hay que esperar una aprobación de la ley de partido para hacer el tipo de cosas entonces terminen de ponerse de acuerdo aprueben la ley cita esa prueba determinó el de aprobar aprobar esa ley porque al final de cuentas también esperamos a decirlo pero quien va a velar de que se cumpla quien va a auditar que el derroche de dinero que se hace en campaña nadie señores si todo lo contrario quien están llamados a evitar son los primeros que se aumentan no puede ser o sea estamos enfrascado en una discusión perdiendo un tiempo que se puede invertir en otras cosas en temas que tengan que ver con el beneficio del desarrollo de la república dominicana yo nunca he visto un congreso o que se haya dedicado tanto tiempo a debatir temas que tengan que ver con la seguridad ciudadana no con la aprobación de la ley de partido con la aprobación de las primarias que se abierta que se cerrar porque al final de cuentas lo que estamos enfrascado en una discusión de lucha de intereses entre leónel fernández y danilo medina en qué beneficia eso la república dominicana y no terminamos de tener dos dedos de frente y entender eso los diputados lo que estén que lo que están esperando a la visita del del hombre de maletín porque eso es lo que no entiendo están esperando que pase por allí el hombre de maletín ríe en unos cuartos que hay que recuperar unos cuartos que hay que reunir para enfrentar la campaña del 20 porque al final de cuentas todo el mundo lo que quiere quedarse en el puesto donde está a nadie le interesa la aprobación de la ley de partido que si cartita que que la comisión bicameral que la reunión del presidente del senado que la reunión del presidente de la cámara de diputados carajo en 15 termina eso la aprobación de la ley de partido no termino no depende de si reunión o si ponerse de acuerdo no hombre cuestión de decisión de que se quiera acabar con el clientelismo con la política clientelar que se está llevando a cabo en la república dominicana de eso depende la ley de partido la aprobación de la ley de partido no que se pongan de acuerdo no que el presidente de la cámara y del senado se sienten a beberse un cafecito y un vinito y hablar de va y no joda no no tiene son tiene que ver con eso la clase política debe debe ser más pensante los asesores ponga para hacer su trabajo pongan por una vez por toda por por primera vez el interés de la república dominicana por encima de sus malditos intereses políticos vamos a acabar con con el chanchullo de reuniones para compartir cafecito y ponernos a hablar de la querida y sabrá dios de cuántos temas se debaten allí que al final de cuenta no terminan de ponerse de acuerdo en el verdadero tema que hay que ponerse de acuerdo a acabar con la impunidad y la corrupción en la república dominicana acabar con el clientelismo la política clientelar que se hace en la república dominicana que al final de cuenta en lo que está acabando con este país con una millonada perdiéndose la corrupción no joda tú pero eso era lo que quería compartir con ustedes hasta un próximo comentario búsquenme en la red como arroba también aquí no te veis arroba el cazador de noticias te verán cuánto tema tratamos ahí